1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Eva, no hubo eso hoy día No, ni siquiera lo pidieron Yo creo que estaban todas locas esperando que saliera Chayanne ¿Tú lo estás esperando? Así que, el beso, no No va tanto, nunca va tanto No, pero el público no lo pidió Así que yo creo que hablaba del entusiasmo Justamente que tenían con los artistas de la noche ¿Qué era el Rafa Aranea que ha sufrido todo este festival? Ay, el Rafa lo ha hecho regio Lo ha pasado bien La gente lo quiere mucho Así que la verdad yo me voy a referir solo a las cosas lindas que están pasando Porque de las otras ya se encargan otros ¿Qué te han parecido todas las críticas que has tenido en este festival, Rafa? ¿Cómo las de las tomas? Yo creo que uno en la vida tiene que escuchar, aceptar las críticas y seguir avanzando ¿Ah, sí? Está bien, está bien, está bien, yo no tengo problema, está bien ¿Y por qué no había cantado? ¿Sí? ¿Quién lo cantó? ¿No había friso de música? ¿Rafa? ¿Tiene que haber una cuarta noche de pocos premios? ¿Papito y dos que no nos corta? Dos ¿Qué te parece que la gente me va a ver? No, para nada, yo creo que esta es la noche de Chayar Cuando estuvieron ahí ustedes, lo notaron Se notaba que el público era mayoritariamente de Chayar ¿La última noche veremos Piquito entonces? ¿La última noche? ¿Piquito o algo más? ¿Puede? ¿Algo más? ¡Estamos lanzados! Lo último por cada heleno diría Adriana Barrientos ¿Ya? Se escribió arriba de sus pechos fuerza mapuche ¿Qué te parece? Ahí quedó más grande la leyenda Quedó más bonita la leyenda y ya ¿Es una falta de respeto crees tú, no? Eh, no, mira, yo creo que no hay que ponerse grave No hay que ponerse grave ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Porque siente la cabeza o...? Eso es lo que usted sabe Investigue, señor Mucho lo toman como falta de respeto Hácelo más puesta ¿Puede que también estos consideran que esa causa Bien merece la pena estar en los medios masivos Aunque sea... ¡Suscríbete al canal!